Hola amigos de Youtube y hoy vamos a recorrer las cavernas rusas de la zona de Pripyat Esta muy chido ya veréis que bien os lo pasais xdddddd ¿Qué coño está pasando? Me cago en la puta de oros Tristes Al loro niños, que esta es una misión de infiltración secreta como las de Solid Snake Pánico, 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 pánico ¿Qué te pides? Pero tú eres un normalo, ¿qué cojones te pasa, divio? ¡Hostias! En serio, ¿qué está pasan? Hola chicos, hoy les traigo el nuevo video huejo de Kojima Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes ¿Está de madre? ¿Qué coño pasa? A veces pienso que puedo volar cuando me meto unas rayas Y con perdón, me casco 4 o 5 pajas Después, ala, a dormir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buenas están las setas! Pulsa el botón Share para compartirlo hijo de puta Vamos hazlo pequeñín, vamos, tú puedes Sé que quieres hermoso Te voy a dar un regalo si lo haces Vamos, hazlo Coge el dinero Vamos joder, no seas así Acepta Acepta la ofertita Tú puedes Ánimo Qué juegazo el puto Battlefront está como las tetas de una monja de bueno joder, qué rugoso Míralo, míralo, pero bueno que rachita esto se lo Enlace desconectado Volved a conectarlo Lo necesitamos para nuestro Salasin La verdad es que está muy bien 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 Me gusta este juego Mucho cuento tendré que echarle A fingir que estoy enfermo Para poder llegar al nivel de la Bruja Pastorius Te voy a entrullar Te voy a entrullar Bruja Pastorius Paso del colegio Te voy a entrullar En breve la cápsula de escape Estará en manos imperiales No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estábamos enpeñados Nos querían encerrar Cuando una carta llegó Todo lo hizo paquear Se ha muerto mi primo hermano Sobrino de mi papá Nos deja 80 millones Y una casa brito al mar Si mi primo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!